Cookies de tahini, mantequilla y chocolate. No puedo decir nada más, nada más. Llevan mantequilla, chocolate, tahini y crea como una especie de textura súper decadente. ¿Qué es lo que me ha pedido muchos? Cuando se usa mantequilla en galletas para que luego la galleta no se vuelva como todo plana, el truco es añadirla a temperatura ambiente, ni demasiado fría ni derretida. Entonces la dejáis a temperatura ambiente y con el dedo debéis poder dejar una huella en la mantequilla y la añadís.